Música Ya nosotros nos habíamos acostado ya temprano Cuando de repente empezamos a escuchar unos gritos Que sea auxilio, solamente escuchamos una sola vez Se puede determinar que fue un arma cortopunzante Esta persona tenía una herida en la altura del cuello Me dijo, oye doña, necesito que usted se cambie Para que vaya con usted el adverso Porque fui a la matar Nena, me la mataron, nena, me la mataron Yo no sé de qué fue, yo no sé Ella salió, hay que buscar una plata Sería que le dieron la plata y la atracaron Y la mataron para robarle su plata, yo no sé Venga, usted el primer sospechoso Anselmo, ¿usted mató a Islanis? Me estoy haciendo yo cargo de una cosa que yo no hice Porque entonces a mí me están condenando y me están trayendo a una cárcel Estaba absolutamente enseguecido Quería acabar definitivamente con la existencia de esta señora Buenas noches, soy Vanessa de la Torre La protagonista de nuestra historia de hoy se llama Islanis Marcela Gutiérrez Su caso refleja el de muchas mujeres colombianas Islanis confundió el amor con una pasión efímera Entregó sus sueños a un hombre Y se topó con la muerte Esta mujer era una hija amada Sus padres habían hecho todos los esfuerzos Para sacarla adelante Pero el destino le hizo una mala jugada Y todo comenzó con una cita Una sencilla cita Así comienza esta historia de Andrea Santa Cita fatal La fuerza del mar Caribe golpeando en las playas de Río Hacha Es pequeña comparada con la fortaleza que hoy mantiene en pie A María Cristina Rodríguez y Reyes Gutiérrez Luego de enterarse de la trágica muerte de su hija Islanis Marcela De 20 años Fue un homicidio con una cevicia increíble Marcó un hito dentro de la historia en La Guajira Porque fue muy sangriento el hecho Islanis nació y creció en una familia Guajira Humilde y numerosa Fue la segunda entre siete hermanos Descríbame a su hija Islanis Marcela Veía a una niña traviesa A ella le gustaba servirle a todo el mundo Ella veía que alguien necesitaba de ella Ella le servía Quería mucho a su papá Su nombre es Reyes Una muchacha muy amigable Ella era una muchacha sociable Ella se relacionaba con todo el mundo Hacía amistad muy rápido Era bastante alegre Y tenía carisma para eso Durante su adolescencia Su padre decidió enviarla a vivir Y estudiar en Venezuela Junto a una tía Eso fue para mí muy duro Pero fue una decisión que mi esposo tomó Y yo la respeto Porque sé que a él después le dolió Estábamos hablando de ella cada seis meses Casi seis años Estuvo lejos del hogar Cuando regresó Ya era toda una mujer Y vino cuando ella tenía 17 para 18 años Ella era una morena muy hermosa Unos ojos negros Hacían contraste con su pelo Eran bastante vivos y alegres Les bordaban alegría sus ojos Y muchos sueños Y era especial Más bien en todo el mundo Varias personas dicen que se parecieran A mi Pelos largos, altos Porque eras más altas que yo Y fue bonita Porque no eran Bien bonita que era Luego de varios años Lejos del hogar Cuenta su familia Que Islani se sentía Con la libertad de salir A cualquier lugar Y cualquier hora Sin previo aviso Y no me decía nada Ella se iba contigo Y luego estando allá Ella me llamaba y me decía Mami estoy con una amiga en tal parte No te preocupes Yo voy tal día ¿Ella en qué trabajaba? Allá vendía minutos y revistas Cosas así Trabajó por la primera En un estadero Creo que eso ¿Qué es eso? Le venden cerveza Y ella era mesera ahí A sus 19 años Quedó embarazada Ella tuvo una relación Con un agente de la policía De esa relación Le quedó el niño Según la familia El padre del bebé No lo reconoció Islani optó por criar A su hijo Con ayuda de los abuelos Pero meses después Del nacimiento Cristina tuvo Una sospecha Un día yo me quedé Así mirándola Y yo Islani Estás embarazada ¿Verdad? Un segundo embarazo Dificultaba la vida De Islani's Marcela Y su familia Quienes además Desconocían Quien podría ser el padre El lunes 6 de julio De 2009 Mientras Cristina Dejaba todo listo Para ir a una reunión Familiar Islani's Marcela Planeaba ir A cumplir una cita Ese día 6 de julio Ella me dice Esto Mami Cuídame del niño Que yo voy a ir A los lados del batallón Que me van a dar Una plata Sin decir mayores detalles Como era su costumbre Salió de su casa Y se encontró En esta esquina Con Margarita Daza Amiga y vecina Hablemos del 6 de julio De 2009 ¿Qué pasó esa noche Cuando usted Estaba aquí en su casa? Yo salgo La veo ella Sentada ahí sola Dentro le pregunté A ella ¿Qué hacía ahí? Medio que estaba esperando Un medio de transporte Iba a cobrar una plata En el batallón Entonces yo le dije A ella Que nadie la iba a llevar Para allá Porque estaba demasiado lejos ¿Qué ibas a hacer para allá? Quédate ahí Ves a date cuenta De tu hijo Le dije yo No, no Yo voy para el batallón Porque estoy urgente Para el batallón Que ya me están esperando ¿Ella le comentó Con quién se iba a encontrar? Yo le pregunté ¿Con quién te vas a encontrar? Ella me dijo No, no Es que yo veía Con una plata que me debe ¿En qué actitud Estaba ella esa noche? Yo la veía feliz a ella Normal Así como era ella Extrovertida No le vi ningún signo De preocupación Ni nada por el estilo Esa noche Consiguió Que una mototaxi La llevara Se montó en su moto Se acomodó su cabello Y me dijo Chao, chao Manita, he visto Ahora nos vemos Mientras tanto En las afueras de Riohacha Yusmeri Peña Una joven guayú No era muy claro Nota algo sospechoso Eran como las 7 de la noche Cuando mi hermano entró En la moto Y mi hermano Hay una muchacha Y dos muchachos Allá sentados Allá en la enramada Cuando de repente Empezamos a escuchar Unos gritos Quien grita Era una voz La voz de la mujer Que decía Auxilio Solamente escuchamos Una sola vez La muchacha La estaban agarrando Como que presionando Nos asumimos Todo enseguida Llamamos a las autoridades Ustedes no se metieron No dijeron nada No Teníamos mucho miedo Porque éramos Éramos mis hermanos Mi mamá Eran aproximadamente Las 10 de la noche Del lunes 6 de julio Del año 2009 Cuando investigadores De criminalística de la Sijín en La Guajira, fueron reportados de un crimen aquí en plena carretera, justo en la vía que de Río Hacha conduce a Maicao. Fue en el momento en el que llegaron y encontraron el cuerpo sin vida de una mujer. El investigador Efraín Zambrano fue una de las primeras personas en llegar a la zona. Investigador, ¿qué fue lo primero que usted encontró cuando llegó hasta este lugar? Bueno, al llegar al sitio observamos un cuerpo sin vida de sexo femenino. ¿En qué punto usted encontró el cuerpo de esta mujer? En esta parte de acá, en posición cúbito abdominal. Esto quiere decir que la persona se encontraba boca abajo. Se halló un charco de sangre. Por las lesiones que tenía la femenina, se puede determinar que fue un arma cortopunzante. ¿Qué tipo de lesiones, heridas, tenía esta mujer que ustedes encontraron en este lugar? Esta persona tenía una herida en la altura del cuello. Era un de test morena, con textura delgada, estatura media, cabello negro, ondulado. ¿Pudieron identificarla? ¿Sabían quién era ella? Bueno, en el momento no se logró identificar, ya que se encontraba sin documentos de identidad. En la escena del crimen no encontraron mayores pruebas. Al día siguiente, Zambrano comenzó a indagar sobre quién podría ser esa víctima sin identificación. Y además, quién estaba detrás de su muerte. En la casa de la familia Gutiérrez Rodríguez, apenas se enteraban de la ausencia de Islanis Marcela. En la mañana yo me levanté y fui a la vecina y yo le dije, Ay, Elena, tú no sabes, mi loca no ha venido. Y yo anoche no dormí, no sé, estaba preocupada. El niño no durmió. Ella me dijo, hombre, ¿qué le va a pasar? Nada, déjala para que vea que más luego ella está ahí, ahí viene más luego. Como ella no venía a dormir, no nos paramos por la que nos vino a dormir. Zambrano encontró más información en una ranchería cercana a la escena del crimen. Nada más vi los dos tipos esos, que iban pasando, sentimos la bulla. Esta indígena huayú vio a dos hombres que llegaron hasta allí la noche anterior. Los perros ladraron. Cuando usted vio a estos dos hombres que entraron a su ranchería, ¿usted qué hizo? Yo me paré ahí en la puerta. Yo dije, ¿quiénes son ustedes? Le dije. No, venimos de hacer una marañita. Dijeron, ¿qué maraña? Le dije, no, una marañita. Los hombres manifestaron que estaban ahí limpiándose las manos debido a que su carro se había varado en la carretera y estaban untados supuestamente de grasa. Sí, se lavaron las manos en la alberca y salieron así para allá para la carretera. De ahí no supimos dónde agarraron. ¿Usted recuerda lo que pasó al día siguiente? Un olor fuerte, como a sangre, así, algo así, sí. Y cuando revisaron el agua estaba ensangrentada. Sí, tenía ese olor feo, olor feo así, que repugna mucho ese olor. La única pista era que dos hombres habían cometido el homicidio porque los testigos no entregaban descripciones más detalladas. Como eso estaba oscuro, sí, ni le veo en la cara tampoco como eso estaba oscuro. El cuerpo de la mujer permaneció durante todo el día en medicina legal sin ser identificado. Nos tocó mostrar la foto de ella, pues, para poder ubicar a sus familiares. Una persona manifestó que la femenina trabajaba cerca a la policía. Fue así que llegamos en el lugar donde ella trabajaba vendiendo minutos. Esa persona, pues, nos ubicó donde posiblemente vivía esta persona. Y así Zambrano llegó hasta el hogar de la señora Cristina y el señor Reyes con las peores noticias. Me dijo, oye, doña, necesito que usted se cambie para que vaya a reconocer el cadáver de su hija porque su hija la mataron. Y yo quedé, no, no puede ser. Esa tarde la familia reconoció el cadáver. Era la joven Islanis Marcela de 20 años, con graves signos de violencia en su cuerpo. En el momento que se toma las entrevistas a los familiares y que Medicina Legal realiza la necrosia, pues, nos enteramos que la femenina estaba embarazada. Todo sumado a que dejaba a un bebé con nueve meses de nacido. ¿Usted qué sospechaba? ¿Qué era lo que creía que había ocurrido? Mi hija me la mataron, nena, me la mataron. Yo no sé qué fue, yo no sé. Ella salió, hay que buscar una plata. Sería que le dieron la plata y la atracaron y la mataron para robarle su plata, yo no sé. Descubrir la verdad detrás del crimen era la misión de Zambrano, pero muy pocas pistas estaban a su favor. Fue así donde se activaron las redes cooperantes. Así conoció a una joven llamada Cindy Paola Polo, quien dijo tener información sobre el homicidio de Islanis Marcela. Esta persona nos rinde una entrevista donde nos manifestó que uno de los agresores del asesinato de Islanis fue su cuñado Anselmo, Anselmo Guzmán. En su declaración reveló detalles que coincidían con la desaparición de la joven. Contó que el 6 de julio su cuñado Anselmo, conocido con el apodo de Betún, llegó a la casa con claras señales de haber cometido un crimen. Cindy es en ese momento menor de edad, tiene 17 años, pero es la esposa del hermano de Betún, quien está prestando su servicio militar. Cindy colabora indicando que envió cuando su cuñado llega a la casa con un cuchillo y manchado de sangre. Tiene su ropa y sus chanclas llenas de sangre. Preguntan qué fue lo que pasó y entonces Betún dice que acaba de llegar de una pelea. Y él dice que efectivamente estuvo en un homicidio, que mataron a una mujer frente al batallón Cartagena, que él colaboró. ¿Y qué más contó Cindy? Puse a dormir en el cuchillo. Agarró ese cuchillo y lo enterró en una de las habitaciones de la residencia. Me imagino con el fin de borrar huellas. ¿Por qué razones esta joven testigo, Cindy, decide delatar a su cuñado? Cindy nos manifestó que el cuñado era una persona muy prepotente, muy agresiva. Él tenía muchos problemas con los familiares y vecinos. Eso la motivó a ella a darnos esa información y esa entrevista. A partir de ese momento, Anselmo Guzmán, alias Betún, se convirtió en el primer sospechoso del homicidio. ¿Qué relación tenía con Islanis Marcela? ¿Por qué querer asesinarla? ¿Quién es Anselmo? Anselmo era una persona muy altanera, agresiva. Mantenía con problemas, con personas de la calle, vecinos, igualmente con familiares. ¿A qué se dedicaba? Pues no tenía trabajo, no quería estudiar, no trabajaba. Vivía ahí de lo que le diera la mamá. Como que tenía sus antecedentes de estar metiéndose en los patios de los vecinos. Estar robándole de pronto el caldero, la gallina, cuestiones así de pronto para consumir su sustancia estupefaciente. Un juez ordenó su captura, pero el joven estaba prófugo. Mientras tanto, las autoridades ordenaron verificar si era verdad que el arma estaba enterrada. ¿Cuándo ustedes realizaron el allanamiento en la casa de Anselmo, qué encontraron? Se encontró, o sea, halló ese cuchillo en una de las habitaciones de esa vivienda. Pues esa vivienda, una vivienda muy humilde, no tenía baldosa, solo era arena. Enterrado en este lugar, donde Anselmo vivía y de donde había huido, con tan mala suerte que fue interceptado en una calle a las afueras de Río Hacha, tres meses después de ocurrido el crimen. Tengo una orden de captura de la señorita, la Cuerpo Sin Vía Isla, ni Marcela Gutiérrez Rodríguez. Vengo y le digo, pero yo no tengo nada. Venga, usted es el primer sospechoso. Háblame de la actitud de Anselmo cuando lo capturaron. ¿Él aceptaba que había cometido estos hechos o él qué decían? No, no puso resistencia. Dijo que se iba a colaborar. Anselmo, ¿usted mató a Islanis? No. Me estoy haciendo yo cargo de una cosa que yo no hice porque entonces a mí me están condenando y me están trayendo a una cárcel. En su declaración dijo que aun cuando él estuvo presente en el homicidio, otra persona era quien lo había cometido. Que revelaría la verdad a cambio de alguna negociación con la fiscalía. El fiscal Alfredo Márquez, encargado del caso, le ofreció un preacuerdo en el que a cambio de información recibiría una rebaja en su sentencia. Si Anselmo Guzmán, alias Betún, no mató a Islanis, entonces ¿quién lo hizo? ¿Y por qué estaba escondida el arma homicida en su casa? Las respuestas cuando regresemos. A Islanis Marcela la mataron a sus 21 años, estaba embarazada, dejó un bebé de nueve meses. El principal sospechoso de su muerte en ese momento era Anselmo Guzmán, quien ya estaba en manos de las autoridades. Pero él asegura que no la mató, dice que conocía al verdadero asesino. Si no fue él, entonces, ¿qué hacía con Islanis el día en que ella murió? Así continúa esta historia de Andrea Santa, cita fatal. El testimonio de Anselmo Guzmán, o Betún como lo llaman sus amigos, tenía un valor incalculable para las autoridades, ya que permitiría aclarar dudas en el homicidio de Islanis Marcela. Anselmo, ¿usted mató a Islanis? No, y me estoy haciendo yo cargo de una cosa que yo no hice. Según él, fue contratado no para cometer un homicidio, sino un robo, que fue pactado en el batallón que se encuentra a las afueras de Río Hacha, cerca de donde ocurrió el crimen y a donde iba frecuentemente, porque su hermano Jonéi Berguzmán prestaba servicio militar. No, que por ahí hay un cabo que necesita hacer una vuelta. Yo le dije, ¿qué clase vuelta? No, la vuelta es de un robo. Debía robar a una mujer en vía pública y ahí se cobraría 100 mil pesos. Tengo que saber la persona que yo voy a robar. No, que la persona es esta. ¿Le mostraron alguna foto? Me mostró una foto. Señala que un cabo del ejército llamado Jonathan Arley Pérez fue quien lo contrató. El cabo Pérez, el mismo, me la muestra. Cuando me la muestra, me digo, bueno, todo bien. Él me dijo, no, que esa es una amiga que yo tengo por allá y tal. Y la muchacha se ve que es de manerita, me dice. Según él, la noche del 6 de julio de 2009, el cabo Pérez lo citó. El plan era que Pérez le entregaría un dinero a Islanis Marcela y luego a Anselmo se lo robaría. Porque el mamá me dice que es un robo. Y yo salgo. Y yo, tan, 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 me la, me la, mire que hasta me la presenta. La muchacha me dice, no, que mi nombre es Islanis Marcela Gutiérrez Rodríguez. Yo, mucho gusto, mi nombre es Ricardo, le digo yo. Esa noche, Islanis estuvo a la merced de estos dos hombres. Me hace señas, pero me hace, ¿qué? Cuando él me hace así, yo vengo porque había arma. Yo lo cojo normalmente y le digo a la muchacha, quieta ahí y tal, páseme la plata. No, pero le dije quieta que esto es un asalto, un robo. Según Anselmo, el cabo Pérez se hizo el que no sabía nada. Usted sabe que usted tiene también que estar aquí conmigo. Porque usted, supuestamente, después que me dice las vainas, se me va a echar para atrás. Y él viene y dice, ah, que tal, que usted piensa que yo soy, ¿qué? Venga, que yo también soy tropero. Cuando yo, el mamá me quita el cuchillo, de repente le pasa a la primera, que fue de punta a punta. Yo enseguida me como soy, yo vengo y digo, ¿qué? Pero ve acá, ¿qué pasa? Me hace que me quedara callado. Yo, pero ve acá, que usted calladito. Según cuenta, el cabo Pérez atacó con sevicia y ningún tipo de piedad a Islanis. Ella viene y se levanta, no sé de dónde sacó la muchacha huerza, porque sacó huerza. Le dice, papi, papi, no me mate que yo aborto, cállese. La coyola levantó a trompar, a cachetar. De ahí le metió la pata hacia el pie. Ella cayó a boca abajo. Al cabo le cogió el pelo y comenzó a restrejarle el cuchillo de lado. Después de cometer el homicidio, según él, corrieron hacia la casa de los Guayú a lavarse las manos. Me salió una india con un culo de escopetón. Cheto, ¿quién son ustedes? ¿Ustedes son del ejército o no? Está equivocada, doña. Si no, fue que nos varamos un poquito más allá del batallón y vinimos a buscar huacá para alabarnos, porque tenemos las manos sucias y engrasadas. Dijo que después el cabo se fue para el batallón y él para su casa, con el arma homicidio. Yo llego a mi casa, me dice él que agua caliente soltaba la sangre. Y luego lo enterró, tal como lo encontraron las autoridades en el allanamiento. La declaración de Anselmo, alias Betún, se convirtió en la pieza clave para abrir un proceso en contra de Jonathan Arley Pérez, un joven que para el momento de los hechos tenía 21 años de edad, oriundo de Bogotá y quien se desempeñaba como suboficial del Ejército Nacional en el grado de Cabo III en el batallón de infantería mecanizado número 6 de Cartagena, con sede en Riohacha, contigo al lugar donde encontraron el cuerpo sin vida de Islanis Mancela. En octubre de 2009 se solicitó su captura. Ese mismo día se notificó al cabo Pérez en las instalaciones del batallón la orden de captura por el delito de homicidio agravado al cabo Pérez. Él aceptó los cargos. Manifestó no tener conocimiento de los hechos. Como Jonathan Arley Pérez dijo ser inocente, tuvo que enfrentarse a un juicio en su contra en los juzgados de Riohacha. Para la Fiscalía la principal prueba era el testimonio de Anselmo, alias Betún. Por su parte, la principal defensa del cabo era decir que no conocía a Islanis Marcela y que mucho menos había tenido una relación con ella. Durante el juicio solo declaró en una oportunidad, en diciembre de 2009, cinco meses después del homicidio. Cuando le preguntan al cabo del ejército por su relación con Islanis, ¿el qué dijo? Dice que él conoce a Islanis, pero no la conoce como Islanis, sino que la conoce como Paola. Él tiene un permiso en mayo para ir a Bogotá por diez días. No puede tomar el bus, entonces se aloja en un hotel. Estando en ese hotel se aburre, sale a buscar unas prostitutas, a ver qué hace. Entonces, consigue a una prostituta que se llama Paola Gómez. La conoce, tienen relaciones y hasta ahí para el cuento. Al otro día, él se va al mar, a las playas de Riohacha, y en las playas de Riohacha vuelve y se la encuentra. Y nuevamente vuelven a tener relaciones. Esas son, según él, las únicas dos oportunidades en que se vieron. Su versión era completamente contraria a la que entregó Yorlaida Gutiérrez, hermana de la víctima, quien considera que el cabo mintió, porque de primera mano ella conoció que entre Islanis y él hubo una relación sentimental que superaba dos encuentros. Aunque no fue un noviazgo oficial, la familia de Islanis tenía conocimiento de que ella estaba saliendo con alguien del ejército. Se presume que era él. Además, según alias Betún, para el momento en que estaban ocurriendo los hechos, tuvo una discusión con el cabo. No, pero ve acá, no, es que usted a mí no me habló, güey, de homicidio, de muerte. Usted me habló, güey, de robo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí, según él, obtuvo la respuesta que permitió conocer que entre el cabo e Islanis había una relación. No, ¿qué es la mujer mía cuando me dice así? ¿Qué le dijo? ¿Qué es la mujer de él? Él de pronto, él dijo, como él no nos conoció a nosotras, ella nunca lo trajo acá. Yo esta la mato, este es un animal sin doliente y no ha pasado nada, pero él no sabía que el de arriba estaba viendo lo que él estaba haciendo a una hija de él. Pero si él fue, como dijo Anselmo y como sospechaba la familia, el autor material de la muerte de Islanis Marcela, ¿por qué razones iba a atacar a la joven? Las autoridades siguieron indagando. Al preguntársele sobre la acusación de alias Betún, esto fue lo que respondió. Yo no me explico por qué se empeña en acusarme de un homicidio que yo no cometí. Este señor, alias Betún, debe asumir sus propias responsabilidades. Soy inocente de esta acusación. El cabo del ejército, Jonathan Pérez, dice que usted es un mentiroso. Bueno, a la declaración de él, al contrario. El mentiroso es el señor, francamente, y le soy sincero y con la mano en el pecho, del lado del corazón. Ante los ojos de Dios, que el señor es culpable de lo que ha pasado. Otro punto a debatir en el juicio fue lo que, según el cabo Pérez, fueron sus actividades durante el día de los hechos. Esto dijo en su declaración. Yo no solicité salir del batallón el día de los hechos. Y si no me creen, pueden observar en las boletas de salida autorizadas para los militares de ese día. Y allí no verán mi nombre. Durante el proceso, se solicitó al batallón de infantería mecanizado con sede en Río Hacha un informe completo con la lista de nombres de soldados que habían estado de permiso durante el día de los hechos. Esto con la intención de verificar si el cabo Pérez había estado dentro o fuera de la institución para el momento en que ocurrió el crimen. Para salir al frente o a diagonal del batallón no necesitan permiso formal. Solamente con decirle al comandante de guardia que se encuentre en ese momento que va para la tienda o que va a recoger la ropa, X, esa persona le cede el permiso. También presenta la defensa unas fotografías y hace unos planos del batallón donde indica que no era posible que le hubiera salido si hubiera sido visto. Dentro de estas fotografías hay una fotografía que llama poderosamente la atención ya que en la fotografía una de las mallas de seguridad que supuestamente son las que cubren todo el batallón tiene un hueco, una perforación muy grande donde perfectamente cabe a una persona. Dos años y cinco meses duró el juicio en el que se programaron más de diez audiencias en las que el cabo Pérez prometió testigos que demostrarían su inocencia. Testigos que no llegaron. Cada vez que nos traíamos a la audiencia era impotente así como machista tirando humo a los cuatro vientos con su portafolio que lo argoleaba de lado a lado y yo decía bendito sea mi Dios Señor tenga misericordia de él porque la verdad es que no quisiera estar en ese pellejo le decía yo al Señor. Hubo una historia de amor entre Islanis Marcela y el cabo Jonathan Pérez ¿será que Anselmo Guzmán le dijo la verdad a las autoridades? Todo era muy confuso en ese momento. No se vayan. Hay dos sospechosos del crimen de Islanis Marcela el cabo del ejército Jonathan Pérez y Anselmo Guzmán alias Betún. Pero ¿cuál es el vínculo entre estas tres personas y cuáles fueron los motivos para asesinarla? A continuación ustedes conocerán el desenlace de esta historia de Andrea Santa. Cita fatal. El contundente testimonio de alias Betún el de la hermana de Islanis y la falta de testimonios que ayudaran a la defensa llevaron a que en diciembre de 2011 el juez Moisés Ávila resolviera hallar al cabo Pérez culpable del homicidio de Islanis Marcela Gutiérrez. Hablemos de la sentencia en contra del cabo del ejército Jonathan Pérez. Un homicidio agravado y la pena fue de 40 años. El fiscal Alfredo Márquez encargado en ese momento del caso además sustentó la cevicia como un agravante en el homicidio. El actual director seccional de Fiscalías de La Guajira doctor Mauricio Berrío contó más detalles. ¿De qué manera se determina la cevicia en un crimen como estos? La cantidad de energía que tuvo que realizar el individuo para poder llegar a cortarle la cabeza y desprenderla del tronco estaba absolutamente enseguecido. Quería acabar definitivamente con la existencia de esta señora. Para las autoridades no hubo dudas sobre la culpabilidad del cabo Jonathan Pérez en la muerte de Islanis Marcela. La pregunta era ¿por qué lo hizo? Alias Betún contó que durante el ataque a la joven estas eran sus súplicas al cabo. Le dice ella al señor Jonathan Arley al cabo y le dice papi, papi no me mate que yo aborto. según el informe de medicina legal la joven se encontraba en el quinto mes de su embarazo para el momento de su muerte embarazo que descubrió su mamá días antes de los hechos. Mami imagínate que yo fui y le dije al cabo de que yo estaba embarazada y él lo que me exige es que me saque la niña. Entonces yo le dije ¿y tú qué piensas sobre eso? Cuéntame y me dijo no sé mami qué hacer y yo le dije yo sí sé qué hacer que lo único que yo te digo es que como tú te saques la niña yo te la pongo presa. Un aborto le generaba problemas a ella con su familia pero un embarazo al parecer era un problema mayor para el cabo Pérez. Él empezó a tratarla mal fue porque cuando supo que estaba embarazada y además que ya le había dicho que no quería que no quería votar al bebé entonces él le decía que sí porque él no se iba a dañar la carrera tan temprana esa. Cuenta su hermana que él le propuso darle dinero a Islanis para que ella se practicara un aborto y ella motivada por la plata fue a cumplir la cita donde terminó asesinada. Y ya le dio que sí que le diera una plata para sacarlo pero ya no salió y entonces ella le dijo bueno si me da esa plata yo no lo vuelvo a molestar más yo no le digo más nada ni nada para que él crea que haya votado el bebé. Él no quería responder para nada con él lo que dice dentro de sus declaraciones para la defensa es que ella era una prostituta la idea es que no quería tener ninguna relación con ella y ella la estaba presionando para esto. Por lo tanto para las autoridades la presión que la joven ejerció sobre el cabo con su embarazo fue el motivo que lo llevó a matarla a través de un plan en el que involucró un tercero sin prever que después se iría en su contra. Inocente de él no es. Ese caso de mi hija fue un acto de barbario de huyarla así como si fuera un animal el que viene a destruir y a dar muerte es el mismo demonio. El hecho de que la joven estuviera embarazada fue tenido en cuenta en el proceso como un agravante pero no se reconoció un doble homicidio ya que según la fiscalía esto se determina solo al momento de nacer hoy ambos están pagando sus condenas Anselmo Guzmán alias Betún cumple su sentencia de 17 años de cárcel por homicidio su condena pudo ser mayor pero gracias a su colaboración obtuvo una rebaja usted dice que el cabo cambió los planes en el momento en el que estaban reunidos por qué razones usted entonces al ver esto no decidió más bien ayudarle a Islanis si yo tuviera algo con que medio aguanta el muchacho yo lo yo lo hacía aunque ahí estaba poniendo mi pellejo por riesgo porque el cuchillo lo tenía él yo no tengo nada ¿hay algún tipo de arrepentimiento de parte suya después de lo que pasó? estoy más que arrepentido y al ante los ojos de Dios le pido a la familia de ella disculpa por su parte el cabo Jonathan Pérez cumple su sentencia de 40 años en un centro de reclusión militar en el batallón La Popa de Valledupar ya que la ley 1709 de 2014 permite que miembros de la fuerza pública puedan cumplir sus condenas en centros de reclusión establecidos para ellos ¿qué opina del hecho de que el cabo Jonathan Pérez esté hoy pagando su condena en un batallón y no en una cárcel? O sea no se va a sentir preso no se va a sentir sino espero que lo lleven a la cárcel donde de pronto sí tiene que sufrir el peso de la condena que está pagando Hace ocho años un crimen tocó a las puertas de esta humilde familia que trata de aliviar poco a poco el dolor con el regalo que les dejó Islanis Arlén este pequeñito que a cada rato pregunta por su mamá a veces mi bebé me dice mami ¿dónde está mi mamá? ¿cuándo la vamos a ver? yo no no hayo cómo explicarle no sé cómo decirme a él el otro día me dijo mami yo sueñé con mi mami y mami es muy linda me dijo y mami me dijo que me amaba mucho me dice y él me dice mami yo quiero que vayamos a ver a mi mami ¿cuándo vamos al cielo a ver a mi mamá? yo le envié de esto a mí a cualquier día que me ha solucionado uno o y él yo le envié le envié a hermano la o la la